Mi ciudad es la cuna de un niño dormidor Es un bosque de espejos que cuida un castillo ¡México! 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 ¿Y usted qué, bebé? ¡Pss! Las buenas cosas, ¿no? ¿Por qué mejor no se les duele a su mamacita? ¿Si a poco lo puedo desenterrar nomás por morboso? ¡Bueno, a su vieja! ¡Ay, mi vieja! ¡No voy a agredirme! ¡Miren! Yo lo único que quiero es ponerle... ¡Ay, tengo razón! Yo lo voy a pagar el plan de agresiva con esos... ¡Ah, pues ese es asunto mío! ¡Qué látima! Porque debería ser asunto de los dos... ¡Te doy una ayudadita!